La unidad de comunicaciones del recinto UAS San Francisco de Macorís encabezada por el maestro Juan Gelaver un eminente comunicador conocido en esta región él es el que dirige esta unidad de comunicaciones y la dirección general ha preparado este espacio ha puesto los equipos tecnológicos necesarios para que esta unidad pueda producir información a toda la comunidad universitaria así como a toda la región y el país de manera que ponemos en funcionamiento esta unidad de comunicaciones con un equipo, con un personal todos profesionales en el área de la comunicación para que dentro de nuestro plan de desarrollo de la institución también haya una unidad que pueda dar a conocer a la región y al país todo lo que hacemos bueno todo lo que hacemos como parte del crecimiento y de la calidad de los procesos institucionales y controles